Además, ¿qué tal si quiere matarme dormido cuando tenga 15? Pues sería porque no fuiste un gran padre. Es normal, es como cualquier tragedia griega. ¿Y sabes quién ve policías? Los policías. Policía. Primero tu argumento se contradice solo porque sí, si tú crees que somos policías... Si la policía... Alán M, ¿qué hay de nuevo? Por un dólar, si es grande, les darán la mano. O mejor, por 100 dólares, lo llevaremos a su patio. Actes like a man who's going his own way. ¿What did you say? Sí. ¿Papá? ¿Ese quién es? Es una amiga que papá quiere mucho.